Hola a todos, estáis con Smithchims1, estamos en un vídeo de Among Us y te voy a enseñar a cómo saber cuando eres el impostor. Esto seguramente la mayoría de la gente ya lo sabe, pero hay algunas personas que lo preguntan y yo estoy aquí para resolver sus dudas. Para saber si eres el impostor te tienes que fijar al principio de la partida, te saldrá en grande la palabra impostor con un fondo rojo. Ya una vez dentro puedes saber si eres el impostor mirando tu nombre de usuario arriba de tu cabeza, si aparece de color rojo es que eres el impostor. Tu compañero impostor también tendrá el nombre de color rojo y podrás saber en todo momento cuando lo veas que él también es el impostor. Aparte el impostor puede sabotear apretando la tecla E o espacio o haciendo clic con el ratón abajo a la derecha. Si te sale el menú de sabotear que es como el mapa pero de color rojo es que eres el impostor. También puedes saber si eres el impostor al acercarte a otro jugador a mitad de la partida, si abajo a la derecha te pone kill significa que puedes matar a ese jugador, lo apretas y lo matas. Y bueno, si te puedes meter en una alcantarilla eso significa que eres el impostor. Bueno ahora te voy a dejar una partida casual jugando como impostor que justamente ha salido mientras grababa este vídeo. No le estaba comentando ni nada pero creo que está bastante interesante y que vale la pena ver. Así que bueno te lo voy a dejar por aquí, si la quieres ver la ves y si no pues ya estaría y nada más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.